El Padre Walter Amaya La Iglesia se celebra en toda la Iglesia Universal y este día dedicado a todos los santos se remonta desde los orígenes de la comunidad cristiana. Celebraba la primera comunidad cristiana la fiesta de los mártires por Jesús y celebraba la fiesta de Juan el Bautista. Y poco a poco la Iglesia fue dando este espacio desde el Papa Urbano IV que se celebraba la fiesta de los santos en el mes de mayo y luego también el Papa Bonifacio IV que también celebró esta fiesta, celebraban esta fiesta en el 1300, en el 300, año 300. Estamos hablando que estamos iniciando la vida cristiana, la primera comunidad cristiana iniciando aunque ya son 300 años. Hasta el año 700, al final del 700, San Gregorio o el Papa Gregorio III, entonces decretó el primero de noviembre como la fiesta de todos los santos. La idea fundamental de celebrar esta fiesta es porque la cantidad de mártires y la cantidad de santos en la Iglesia es tanto que hay muchos santos que no están incluidos en el santoral y muchas personas santas que viven su vida cristiana en santidad y que no han sido reconocidos tal vez, no han llevado un proceso de canonización. También porque Jesús nos llamó a ser santos en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, sean santos como yo soy santo. Así que cada año que la Iglesia celebra este Día de todos los santos es también una invitación a nosotros para vivir también en santidad. No es fácil, es difícil. En un mundo tan complejo como el que hoy vivimos, la fe, cada quien la toma a su manera, a su modo, vive su vida cristiana como le da la gana y cree ser buen cristiano y no hay duda que puede ser una buena persona. Pero ir, dejarse guiar por donde la Iglesia dice, por donde el Evangelio, por donde la doctrina dice, no es fácil. Esto es como por ejemplo si dijera, a mí me gusta el fútbol. Ah bueno, me gusta el fútbol y voy a jugar como yo quiera. Le voy a poner las dimensiones que yo quiera a la cancha, voy a tomar la pelota que yo quiera. O sea, no pues no vamos a jugar 11 contra 11, es el equipo 11 o no, si va, 11, yo no estoy tan fútbolero. 11, no vamos a poner 7 o vamos a poner 13, etc. Entonces no puedo hacer las reglas a mi modo, a mi manera. Pues así es en la santidad, así es en la iglesia, así es en la fe cristiana, así es en la vida cristiana. Hay un orden por donde debo caminar. En conclusión, estamos llamados a la santidad y hoy celebramos la fiesta de todos los santos haciendo eco de ese llamado de Jesús. Sean santos como yo, como el Padre, es santo, sean santos. Por eso celebramos hoy esta fiesta dedicada a todos los santos cristianos. Una fecha tan perfecta y exacta también, ¿verdad? Donde hoy la Iglesia Católica acá en San Marcos, Jocotepec, también celebra la Hora Santa. Ahora más conmemorando en ese día, Padre. Sí, gracias, Ángel. Realmente eso es una fiesta, es que celebramos a Jesús. No celebramos a nadie más, celebramos a Jesús y decimos la Hora Santa. De verdad, es una fiesta. Hoy vamos a tener la Hora Santa, están todos invitados a venir. Vamos a tener la misa, bueno, ya tuvimos una misa a las 6 y tenemos la misa a las 7 de la noche. Y vamos a inscribir también a nuestros santos de San Marcos, porque debe de haber muchos viejitos, muchas viejitas santas. Vamos a orar por ellos y mañana también a las 7 de la noche vamos a tener misa aquí en San Marcos. Tenemos misa hoy en San Ratico a las 5 y tenemos misa también mañana por la tarde en Carrizal, a eso de las 5 de la tarde también. Gracias. 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 Gracias.